Ladies and gentlemen, damas y caballeros, welcome to the Marcony Games Bienvenidos al canal y bienvenidos a Cody Crazy Zoo O Cody el zoológico loco Y la historia dice así El malvado pingüino está utilizando a los animales de un zoológico para cometer sus fechorías Ayuda a Cody Jones a encontrar su guarida y derrotarlo Ah o sea que es el pingüino me imagino que debe ser el villano de Batman Oh pues vamos a averiguarlo así que vamos a darle a jugar Agencia de misterios Cody Jones, Mosquito Bill, 4 de la tarde El negocio está bajo, ya no tengo para pagar el alquiler y lo peor, nadie viene a pedir mis servicios Y tocan, jaja Alguien toca ojalá sea un cliente y no la dueña del edificio, adelante Cody Jones ya me debes 8 meses de renta o pagas en esta semana O te buscas otro departamento Ok, ok señores Prohibición no se esponja, tendrá su dinero esta semana De todas maneras Más te vale Ok Ahora si la cosa se puso peliaguda Parece que nos quedaremos sin oficina después de todo Ok Bueno, tocan otra vez, ok Jaja Otra vez la dueña del edificio Jaja Le voy a pagar pero ya deje de acosarme Disculpe pero estoy buscando al detective Cody Jones Tengo un caso para él ¿Un caso para mí? Lo hubiera dicho antes Pase adelante Ok Ah, ese debe ser el pingüino Buenas tardes distinguido señor Soy Cody Jones, sobrino de Indiana Jones Y el mejor detective de esta ciudad ¿En qué lo puedo ayudar? Mucho gusto en conocerlo señor Jones Mi nombre es Leonardo Herrera Soy el dueño del zoológico del Chapultepec en México Que fue fundado por mi abuelo Alfonso Herrera Un momento Leí en los diarios que estaban ocurriendo cosas extrañas allá Unos robos de madrugada Que al parecer son realizados por animales Súper extraño Sí señor Jones Leyó usted bien Las cámaras de vigilancia han grabado a animales cometiendo fechorías En diversos lugares Ok Jaja Y en dibujos así todos raros Jodería Ok, vamos a ver el siguiente Ehm 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 Pero él también está pingüino aquí, ¿no? Jajajaja Veamos Museo de arte dice Ok, museo de bellas artes también Jajajaja Y aquí está el pingüino otra vez Ehm Cajeros automáticos Y el pingüino está aquí también otra vez Bancos Y el pingüino vuelve a estar aquí otra vez Jajaja Y en todas ellas aparece un misterioso personaje con nariz puntiaguda y sombrero de copa Muy parecido a un pingüino Entiendo Pero ¿y por qué está usted tan preocupado? No creo que roben su zoológico Ustedes no entienden He visto las imágenes de los animales que cometen en las fechorías Son justamente los animales de mi zoológico Ah, caray Eso sí que no está bien Jajaja Al parecer sevillano los hipnotiza de madrugada para que cometan las fechorías Y luego el día siguiente están en el zoológico como si nada hubiera pasado La policía quiere clausurar el zoológico y enviar a todos mis animales a la isla de Madagascar Me han dado 24 horas para resolver el problema o todo estará perdido La verdad es que este caso suena muy difícil y extremadamente peligroso Así que me interesa Pero no creo que pueda pagar mis honorarios Son muy caros o algo así Diga su precio, señor Jones Bueno, yo cobro mil Quiero decir dos mil Quise decir tres mil dólares Hecho Por adelantado, ok Claro Más viáticos y todos los gastos corren por su cuenta Jajaja Yo pago todos los gastos Ok Jajaja Y un rico almuerzo mexicano en el mejor restaurante de Chapultepec Jajaja Tendrá el mejor almuerzo de su vida, señor Jones Jajaja Bueno, creo que tenemos un trato Vamos a México Jajaja Una hora después Ok Jajaja Vamos en el avión Vamos en el avión Bueno, señor Jones Este es mi zoológico Lo dejo porque Para que trabaje tranquilo Estaré esperando noticias suyas Mucha suerte Vaya, tranquilo, señor Herrera Yo me encargo de esto Ok Resolvamos este caso Vale Lo que me ha saltado yo en los diálogos Déjenmelo en los comentarios Porque si pasa algo rápido Y tengo que acelerar Y al acelerar mucho me trago un poco Y pues por eso a veces no logro leer todo Vale Pues ahora sí, empezamos Veamos A ver Ok Solo era de abrir Tan fácil Nada más Pues si no hay nada más aquí afuera Vamos a entrar Y luego regresamos De ser necesario Y una pareja de patinadores Hablamos con ellos A ver qué tal Qué nos dicen Hola amigos Hola Hola Bonitos patines Sí, el último modelo que ha salido Y los encontramos de oferta Me alegro Me los pueden prestar Prometes cuidarlos y devolverlos en perfecto estado La verdad no puedo garantizar nada El uso que le daré es incierto Les doy mi palabra de Boy Scout Que los cuidaré como si fueran míos Se los devolveré más nuevos de los que están ahora Lo segundo quizá En ese caso te los prestamos Dice Solo te pedimos antes que un pequeño favor Dice Nos morimos de sed Consíguenos un par de refrescos y te damos los patines Ah, ok, ok Trato hecho Bueno, aquí no Con el vendedor Veamos a ver qué nos dice Buenas ¿Vende algo? Sí Vendo refrescos y sándwiches Acepto de efectivo y vales de consumo del zoológico Interesante Pero no tengo dinero Ni nada que dar Un lienzo en blanco Lo que tengo aquí Una escalera Vamos a ver ¿Y qué más? Poco más Vamos a ir aquí Ah, es para regresar Ok Bueno, entonces Vamos a ir a De hecho aquí No lo creo Tampoco No tengo sed Vale Pero Vamos a ir aquí a la derecha Es un botón Espera, espera, espera ¿O no? Bueno, no, no, no Vale, vamos Y hablamos con el apache Hola, noble apache Saludos, forastero ¿Por qué está triste? Un animalito travieso me quitó el sombrero Y sin el sombrero pues no puedo estar feliz Entiendo Ok, vamos a hablar con el pintor Supongo que hay que darle el lienzo Me imagino yo Veamos Hola, hola Lo veo triste ¿O qué hace aquí en el zoológico? Me imagino que lo primero Eh, sí, estoy triste Porque mi mascota se ha perdido ¿Y cómo es su mascota? Es una ardilla pequeña Muy simpática Se llama Carlita ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Hace una hora Mucho Me temo que ya no regresará Ánimo Pronto aparecerá Ok Entonces el lienzo Nada que ver, ¿cierto? No podemos dárselo todavía Ah Pero podemos colocarlo ¿Y pedirle? No creo que le vamos a pedir ¿Cierto? ¿No? Bueno, ¿qué hace aquí en el zoológico? Para variar un poco entonces Eh, suelo hacer retratos A los visitantes Pero en estos momentos No estoy de humor Para pintar nada Entiendo Un retrato Me puede hacer el después Vamos a bajar acá Y hablemos con Claudia Abigail Rejas Sotelo Me imagino que debe ser Una ganadora De algún concurso de Inca Games Buenas tardes, señorita Hola, señor Cody Jones Un momento, ¿me conoces? Claro, he jugado todas sus aventuras La de Miley La de Halloween Etcétera, etcétera Soy una fan de Inca Games Ah, ok Un gusto conocer a una fan de Inca Games ¿Y cómo te llamas? Claudia Abigail Rejas Sotelo Bonito nombre ¿Y cómo así lograste Sentar en esta aventura? Fui una de las ganadoras Del concurso de plastilina Wow Te felicito Debes ser una gran escultora Muchas gracias, señor Jones Mi sentido perficaz Jones me indica que Estás triste ¿Sucede algo? Sí, lo que pasa es que Estaba aquí para Parada con mi monopatín Cuando de pronto Un mono apareció corriendo Y se llevó mi monopatín ¿Un mono? Sí Y era muy bueno Para el monopatín Por cierto Pero no regresó más Y el camino A mi casa es largo Así mi monopatín Llegaría más tarde Algo así Tranquila, Claudia Estoy seguro que puedo ayudarte Ya regreso Gracias, señor Gracias de antemano, señor Jones Ok, uff Otra vez me volví a saltar Un poco el diálogo Déjenmelo en los comentarios Por favor Y veamos Un poco más Tenemos que regresar El monopatín Quizá Esto y la escalera ¿No? ¿Aquí? ¿No? Bueno Ok Ah, pero tenemos un mapa Espera Entonces vamos a ir Podemos ir ¿Dónde está la jirafa? Madre mía Es largo esto Escalera A ver No se puede hablar Obviamente No, vale La escalera Escalera aquí ¿No? Espera, ok Podemos subir ¿Para qué? No entiendo No alcanzo desde aquí Y obviamente no tengo nada Con qué Voy a bajar ¿Puedo tomar la escalera de nuevo? Sí Luego vemos ¿Qué hacemos con ellos? Vamos a ir con El rinoceronte Y si ¿Qué pasa si tú no? Ok, ok ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! Al rinoceronte no le gusta Que agarren las cosas De su jardín Tal vez tengas que recurrir Al engaño Ok, ok, ok Vale Pero No tenemos nada Al respecto de momento Así que obviamente No lo vamos a molestar Vamos a ir ahora Con el elefante Tenemos una nota aquí Espero poder ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! Tratar de agarrar un objeto Que está debajo de un elefante Es muy riesgoso Usa tu ingenio Y lo conseguirás Ok Vale El monopatín quizá No Eh, no Bueno, ya iremos viendo Eh, ni que fuera Hulk Para moverlo Bueno, ya iremos viendo también Vamos a ir ahora con la cebra Si lo tomo ¿Qué pasa? Veamos ¡Oh, oh! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! Pobre yo Codión Lo están Haciendo papilla Haciendo puré La cebra tiene mal genio Tal vez Un poco de compañía Le haga Cambiar de humor Pero como no tenemos Nada ¿O sí? ¿No? Bueno, ya iremos viendo Eh, vamos a ir ahora Con el avestruz Aquí podríamos colocar algo Una araña No creo Me puede morder Pero tenemos algo acá Espero que pueda pasar Si, tenemos una cometa Hablar Obviamente Sala de estruz ¡Oh! Le da miedo a la araña Ok La araña Tenemos que deshacernos de ella Pero no podemos Hacer nada de momento Así que vamos a ir a otro lado Y vamos a ir aquí Donde el oso Si no estoy mal Y madre mía Hay que colocar algo Y no tenemos nada que colocar Imagino yo Así que No Para nada Bueno, vamos a ir ahora Entonces con La tortuga Y aquí la tortuga ¿Qué pasa? Hablemos con el trabajador A ver qué nos dice Veamos Buenas tardes No son tan buenas ¿Por qué está triste? ¿Sabe algo acerca de las tortugas? ¿Por qué está triste? Mejor dicho Porque está triste Me dieron la tarea De atrapar a los monos Para su baño anual Pero los monos No se dejan atrapar Ah, y si no logro Y si no logro atraparlos Pronto Mi jefe Me despedirá No sé qué haré Veré si le puedo Echar una mano Con los monos Ok Pero antes Me imagino que sí No lo creo Aquí preguntarle Sobre las tortugas ¿Sabe algo acerca de las tortugas? No mucho Lo único que he podido observar Están aquí Es que se van a dormir Cuando tienen el estómago lleno Bueno Buen dato Gracias Ok, ok, ok Vale Entonces tomamos esto Se lo damos a ella Se va a dormir ¿No? No lo puedo tomar Ni hablar Ni nada Pues le seguimos dando Hasta que se llene ¿No? ¿Cuántas veces? ¿Tres quizá? Veamos ¿Cuántas veces serán? ¿Qué dices? ¿Cuántas veces serán? Come bastante Ahí está Se fue Dejó el caparazón Y tenemos el caparazón Ok ¿Puedo tomar más lechuga? Ya no es necesario Ok Nos vamos a otro sitio entonces Y nos vamos a ir con Este de aquí ¿Qué será? Un cuervo Ok Y tenemos un loro ¿Hablamos con él? ¿Puede hablar el loro? Hola lorito Parece que no quiere hablar En algún lugar leí que es más fácil hacerlo hablar con comida Pero no tengo Así que El cuervo dormido Veamos que dice Despierta cuervo Duerme como un tronco Mi voz no es tan potente Lo mismo que el loro sí Entonces vamos a ir a otro sitio Iremos aquí En la entrada Estuvimos por acá ¿No? Pero No vamos a ir ahí primero Vamos a ir aquí con el mapache Creo yo Oh Aquí está el mapache Y tenemos varias cosas acá Quizá Habrá que tocar después el piano Y con el mapache Le podemos hablar Ey mapache Entrégame el sombrero No me hizo caso Parece que el mapache no tiene intención de soltarlo Cometa Buena idea Pero debo pegarlo Debo Pero debo pegarlo ¿Pegarlo a dónde? Pegarlo Bueno Ya iremos viendo ¿A qué? Entonces Vamos a ir con el león Madre mía Para cruzar Va a estar muy difícil Porque No sabemos Cómo hacerle De momento Debe ser alguna piedra Algo así O hay que dormirlo Y iremos viendo Entonces Vamos con el cocodrilo Oh Una serpiente dormida No lo creo La despierto Tampoco Piano O aquí para tocarle O algo Obviamente No lo puedo tomar Sería muy riesgoso Cometa no Habría que Primero Encargarse de la serpiente Pero no podemos Hacer nada al respecto Así que Vamos a ir ahora A lo que corresponde Que sería aquí a la entrada Vamos a ir aquí abajo Y le damos El monopatín a ella Vale Estoy completamente seguro Que este es su monopatín Sí Muchas gracias Señor Jones Por nada ¿Y ya? O sea que ella me puede hacer Una figura de algo Ok Vale Vale Yo sé para qué El caparazón No entiendo Pero veamos Entonces En la jirafa No podemos hacer nada Con los monos quizá Si no Vamos a tener que ver Qué se puede hacer Porque tenemos Ah De hecho podemos Subir esto Y subir Veamos No le podemos hacer nada Bien No me lo imaginaba Así eh Tomo los que Le renuevo Bien Y los monos Vale Ahora bien Vamos a ir Con La tortuga Y Aquí Perfecto Me los tiene Amigo Encontré Estos monos Aranjeando Y logré capturarlos Gracias amigo Acabas de salvar Mi empleo Te doy un vale De consumo Por 10 pesos En la tienda Del zoológico Y esta cámara Es lo menos Que puedo hacer Gracias Muchas gracias Ok Vale Entonces con eso Ya podemos ir Aquí a la entrada Vamos a ir Aquí de regreso Vamos a ir Aquí a la izquierda Vale Y vamos a hacer Vamos a comprar Lo que tengamos Que comprar Aquí Vamos a comprar Vamos Veo que tiene Un vale De consumo De 10 pesos Que desea Quisiera Dos refrescos Perfecto El vale Le alcanza Exacto Aquí tiene Muchas gracias Bueno Entonces le vamos A dar a ellos Chicos Llegó la hora De refrescarse Ok Refrescos Justo lo que Necesitábamos Gracias Gracias Chicos ¿No olvidan algo? Ah cierto Los patines Cuídalos Los cuidaré Como si fueran míos Ok Y tenemos ya Patines también Y Ahora bien Vamos a tener Que ir a otro sitio Entonces Ahora bien Tenemos Vean Veamos Con lo que tenemos A ver Necesitaríamos Eh Quizá El rinoceronte Tomarle la foto Tomarle la foto A esto Si Vale Y colocársela aquí La foto está muy chica Para tratar De engañar El rinoceronte Oh Ok Ya sé Que puede pintar Pero Hay que devolver El pintor Pero hay que devolverle Hay que devolver Devolverle Su Su Ardía Creo yo Si no estoy mal Pero la ardía No sabemos Si era una ardía Cierto Veamos que nos dice Si era una ardía O porque era Eh Porque está triste Si 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 Ok Era una ardía Pequeña Vale 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 Una ardía Pequeña Quien la tenía No recuerdo Quien la tenía Eh El mapache No creo Tenía esto Eh No le puedo tomar Ninguna foto Al mapache Eh Ni subir Ah Pero puedo subir Ah El mapache Lo va a tirar El mapache Es más listo De lo que pensé Tomo la escalera De nuevo Intentamos hacer mezclas No para nada Vale Entonces El mapache Esto Vale No 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 Vale Aquí vamos a tener que pensar En alguna solución Para encontrar Eh Lo que hay que hacer Ok Así que haré una breve transición En el momento justo En que encuentro la solución Así que vamos a hacer Una teletransportación De Goku Teletransportación Oh Había que ponerle patines Vale Ok Y ahora lo empujo ¿No? Vamos Fuera de aquí Ja 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 Y hasta la Madre mía Con esto avanzo un montón Vale Tomo todo esto Vale Tenemos entonces Una manzana Una ardilla Y la hoja Que dice Melodía para cuervos Mi mi fa fa Sol sol la la Ok 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 Entonces con la ardilla Podemos ir a la entrada Le damos la ardilla Al pintor Señor Señor encontré A su ardilla Mi ardilla Carlita La encontró Si arriesgué mi vida Para rescatarla Rescatarla De donde O de quien Este No vamos a entrar En detalles Lo importante es que La traje sana y salva Gracias señor Estoy muy agradecido Ok Entonces A favor Por favor Antes debo Darle su paleta Ok Esto y esto Tome amigo Encontré un pincel Y una paleta De pintura Creo que le pertenecen Ah Cierto La debí dejar olvidada En algún lugar Del zoológico Ok Ahora si Por favor Haznos el retrato Vamos Amigo pintor Podría hacer un cuadro De esta foto Por supuesto Lo haré de inmediato Y lo más importante Gratis Suena bien Vamos Listo Quedó mucho más real Que la propia foto Muchas gracias Toma Por favor Muy bien Nos vamos ahora Con el rinoceronte Y el rinoceronte Lo colocamos aquí Perfecto Y ahora si puedo tomar esto Ok El engaño funcionó A la perfección Bueno Tenemos ¿Qué? Bueno Eso fue raro Pero tenemos ahora Un chicle Y un recipiente vacío Vamos ahora Con La navestruz El halcón ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada Una manzana Aquí El chicle Masticar Oh Hay que pegarlo Aquí Vale Para eso decía Que había que pegarlo Vale Eh Buena idea Pero el recipiente No tiene agua ¿Agua? Oh Necesitamos agua Ok 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 Entonces quizás Si vamos a la entrada No En la entrada No había nada Que pudiera yo hacer Con respecto a esto ¿Cierto? Esto y esto No Entonces sería Donde el cocodrilo Pero Si quiero tomar agua De aquí No, no, no Me atreví Me atreví Me atreví Me atreví Ah es inteligente Cody Lo hizo al revés Muy bien Muy bien No lo va a hacer así Así tan fácil Y de hecho Con el mapache Ya teníamos la opción De venir Buena idea Pero debo pegarlo ¿Pegarlo a dónde? Eso es lo que no entiendo Pegarlo a Ah Pero como ya tenemos agua Vamos a ir a Con el avestruz Y colocarlo aquí Bueno No sé dónde había que colocarlo Pero Se va Eh Le hablamos a Sala avestruz Perfecto Hablamos Una avestruz Ah La podemos Ah La podemos tomar De hecho ¿Y para qué? No sé Sería muy arriesgado Tiene un mal genio Y una mirada de miedo ¿La foto? Ok Porque Perfecto Tenemos una foto de eso Y poco más Ah Esto y esto Ah no No lo pueden En serio No lo puedo pegar aquí No pues Algo que tengamos acá No tampoco Vale Ni manzana Ni nada Vale La manzana Y esto No Nada Bueno Pero vamos a ir ahora Vale Con lo que tenemos Podemos ir Veamos Con esto ¿Qué le podemos pegar? Eso es lo que Lo que me gustaría saber Nada Nada Esto y esto No No los asusta Vale Si hay que pensar ahora ¿Qué hay que hacer? Entonces Pues Vamos a hacer una breve Transición En el momento Justo en que Encuentro la solución Así que Teletransportación de Goku Avestruz Oh El avestruz ahí Ok ¿Lo puedo subir? Y vámonos rápido Ah Había que pasar rápido Y llegó aquí Perfecto Y esto va a servir Para la cebra Ok El cofre No lo puedo abrir Para nada Es en serio Necesitamos Se me subió Ya no me puedo subir Y ir de regreso Sería una tontería Pero ya le dije De regreso Pero No podemos avanzar ahí Y ese cofre Vamos a necesitar Abrirlo después Pero con la compañía Que ya le puedo conseguir A la cebra Eh Usar Hablarle No hablo con cebras No creo Solo camino ¿Qué pasa? Ok Perfecto Y Tengo un martillo de cricket Ok Con el martillo de cricket ¿Qué puedo hacer? ¿Lo pego acá? No No sé No sé No sé ¿Qué pudiera hacer? Pero Lo que voy a hacer Es Bueno Ahí no tengo mucho Que digamos Que pueda hacer Pero Vamos a hacer otra transición En el momento justo En que resuelvo Lo que toca hacer Así que Teletransportación De Goku Ok Lo que se me ocurre Es que sabemos Que en la naturaleza El depredador De la serpiente Es el El halcón Si no estoy mal Si se lo mostramos Eso no lo engañará Necesitamos algo Más real Más real Entonces le volvemos a decir Que lo vuelva a pintar Al pintor Vale Eh Aquí Por favor Pintor Ah Pero no tenemos Como No Ah Y recuerdo Que teníamos esta hoja Vale Entonces Esa hoja Va aquí Y quizás se la damos al Si pero no se No 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 lo va a despertar Obviamente no Vale no 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 Con comida Ah con comida Ok 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 Vale vale Si 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 Con una manzana No Perfecto Despierta cuervo Despierta cuervo Que despiertes Perezoso Ok ok Que despertó Y le hablamos No lo creo Lo tomamos Está demasiado alto Para agarrarlo Pero lo de la nota Bueno Entonces lo tomamos Con el Con esto no Esto y esto El palo de cricket Aquí Pero si Pero si está demasiado alto Que puedo hacer La foto La foto No Ah la melodía Y que melodía toco Entonces será Mimi Fafa Sol Sol Lala Mimi Fafa Sol Sol Lala Mimi Fafa Sol Sol Lala Bien Bien Ok El corvo Cantó No No se pudo Resistir Ok Ok Tenemos un chocolate Que se lo pego A esto O no Si Ah y eso Le va a gustar Al mapache Ya no Necesito Tomar esto Ok Entonces Nos vamos Con el mapache Y pues Que se vaya No Vamos Veamos A ver si funciona Ey Mapache Mapache Oh Se fue Oh Espero que se vaya Y tomo esto Muy bien Y el mapache Lo puedo tomar también También Bueno Ah Ya la escalera Ya no es necesario Aquí o si Ya no es necesario Obviamente Entonces iremos a la entrada Y le vamos a dar esto Al mapache Estoy seguro Que este sombrero Le pertenece Mi sombrero Lo encontraste Gracias Ok Y podemos hablar con él ahora Bonito martillo ¿Te gusta? Si quieres te lo presto Si Estaría bien ¿Para qué sirve? Si danzas con el martillo Puedes hacer que el sol brille Aunque sea El día más nublado Creo que me servirá Gracias Vale Poco más Ya no necesito hablar con él Entonces Eh Bueno Si ya no es necesario Voy a ir Aquí donde está El oso Y El martillo Aquí no Ok Eh Oh oh No me puedo acercar ¿En serio? Deshacerte del oso No será difícil Si piensas con agilidad Vale Me imagino que hay que Hacer que Esto Vale Bien Por el sol ¿Y qué hace el sol ahora? O sea No entiendo Si el Lo vuelvo a hacer otra vez Ya no es necesario Ya no es necesario Las nubes ya se movió Ok Ahora bien Foto Fotocan No no Hay que colocar cosas Obvio el mapache No Esto aquí Tampoco No Nada Vale Entonces de momento No hay nada más Que pueda hacer con el oso Sino que tenemos que ir a buscar Otra cosa que hacer Entonces Voy a esperar el momento Bueno Vamos a hacer una transición Mejor dicho En el momento que Logro resolver Lo que tengo que hacer Y avanzar Lo que tengo que avanzar ¿No? Así que vamos a hacer Teletransportación de Goku Se me ocurre ir a la entrada Ir aquí A la Aquí abajo Vale Y Esto y esto Buena idea Pero antes debemos entregarle algo Ah Bueno Bueno Ok Entonces Ella me va a hacer una figura De plastilina De un halcón Me imagino yo Pero no tenemos plastilina Y donde podemos conseguir La plastilina Es ahí el divino detalle ¿Quién de todos la tendrá? Vale Entonces aquí no podemos hacer nada Ni con el palo de cricket Ni nada por el estilo Entonces Vamos a tener que hacer Otra transición Más en lo que encuentro El elemento Necesario Para Avanzar Así que Teletransportación de Goku Esto Eh Había que dejar algo ahí Vale Pero Y lo vuelvo a tomar Pero ¿Qué es lo que hay que dejar ahí? Ese es Agua Necesita la jirafa Agua Ok Yo pensé que había que comer Entonces ella no Ella está comiendo De hecho Quiero ver una cosa Ah no No está comiendo Pero Pero tal vez ya comió Y necesita ahora beber Entonces vuelvo a tomar agua de acá Y me voy con la jirafa Y le damos agua Y ella va a bajar Yo pensé que era comida Bueno No lo creo Eh ¿Por qué? A ver A ver A ver A ver Entonces Eh Hablarle ¿No? Pero ¿Cómo Es posible? A ver Está muy alto Pero Pero si no Entonces ¿Qué le podemos hacer? Eh Esto y esto El sol El sol Para que le dé Aquí está la nube Igual que Que ahí con el oso Entonces Y le va a dar sed Ok ¿Vale? Ok Está sedienta Subimos Ay No es cierto Entonces ¿Qué? Hay que hacerlo todo rápido O la escalera con él No Madre mía Volverlo a hacer Ok Vale Entonces Si esto requiere Ensayo y error Hasta lograrlo Haré una breve transición En el momento justo En que logro Hacer el timing correcto Para poder Ir Y subir Hacia La Llave Ok Así que Teletransportación de Goku Oh Había que dejarlo Pero ella no se lo va a robar Y para bajar Háblale No lo creo Ah bueno Es hacerlo dos veces Ahora Entonces esto si ya corresponde A lo que hay que hacer Vale Estuve intentando Y nunca se me ocurrió Así que tuve Va a probar Ensayo y error Ensayo y error Como decía Así que estuvo bien Que me haya teletransportado Si no Si no Pues hubiera sido aburrido Estar intentando Y intentando Vale Entonces ahora Me imagino yo que Le voy a dar agua Solo para tomar la llave Vamos Vamos Damela 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 Rápido Damela Ah Bueno El bajó solo Y ya no puedo Puedo tomar el mapache A regreso Creo que Después de ser mi enemigo Ahora es mi amigo Y puedo tomar todo esto Bueno Pues ahí está No sé si puedo ser malo Y dejarle Y dejarle A la Con Con calor Porque me hizo sufrir No ya no es necesario Vale 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 Te salvaste jirafa No eso mentira No lo iba a hacer A ver Ok Este Ahora bien Tenemos la llave Creo que es donde tenemos que ir con el león Y aquí tenemos esto Vamos Abriendo el cofre El cofre Del tesoro Y tenemos Plastilina Efectivamente Y solamente Ok Entonces vamos a la entrada Y le damos la plastilina a ella Efectivamente Señorita Cláudia Encontré estas barras de plastilina Y me preguntaba si podía hacer una demostración No sé Algo Algún animal Tal vez Jeje Claro Encantada Pero que animal quieres Me encantaría una ave rapaz Ok Pero debes traerme una imagen de esa ave Para hacerla similar Ok Entiendo Aquí está Hola Cláudia Aquí tengo a la imagen del ave Que necesito A ver A ver Es un halcón Supico Si ya lo tengo Dame un momento Veamos Listo Aquí está tu halcón Wow Te quedo igualito Muy real Excelente trabajo Cláudia Me alegra que le guste Señor Jones Un gusto conocerlo En persona El gusto es mío Bueno Debo irme Se me está haciendo tarde Nos vemos Que te vaya bien Cláudia Los fans Son super buena onda Ok Vale Es que ya El cansancio de la voz No me da Y a veces Me quedo sin aliento Y no logro continuar el diálogo Pero ustedes Me entienden Ok Vamos a Ir ahora Entonces con El cocodrilo El águila acá Veamos A ver Que va a ser Oh Que gran vuelta Ok Se va Perfecto Eso me dejaría Poder escalar Me imagino yo Aquí con la escalera Subimos Vamos por aquí Avanzamos Oh Palo de cricket Perfecto Bájate 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 Uff Antes de que él haga algo Toma la escalera de nuevo Y tomamos esto Vamos a dar la vuelta Del toro Toro Gil Perfecto Tenemos esto Es un adorno de metal Tomaremos agua Por si acaso De ser necesario Y poco más El adorno de metal Eh Para qué Eso lo voy a averiguar Aquí con el oso Porque con el oso No hemos resuelto Resuelto mayor cosa No No Y no Es en serio ¿No? ¿Agua? ¿Agua? Ok Y por eso Hay calor Pero Esta como que no Es necesario El El palo El alcohol No El El mapache No A ver A ver A ver Entonces ¿Para qué necesito? Aquí tiene que reflejarse El sol Pero no tenemos Mayor cosa que hacer Ahorita De momento Ni Ni nada Acá Vale Entonces ¿A dónde más Podemos ir? Si ya tenemos Técnicamente Casi todo Resuelto Así que vamos a hacer Una transición En el momento justo Que encuentro Que es lo que se tiene Que resolver Así que Teletransportación De Goku Si esto va aquí Sería genial Si Vamos Bien Vaya amigo Veo que encontró El adorno De la pileta Si lo tenía El cocodrilo El cocodrilo Que buen sentido Del humor Tiene amigo Cuando quiera Venga Y yo le invito Algo gratis Gracias Lo tendré en cuenta Pues ya no Ya mismo Para qué esperar Hola señor Vendor Veo que se alegró Por el adorno Que coloqué en la pileta Si Hacía tiempo Que un niño Lo sacó Y desde ahí Andaba perdido Ese adorno Me gustaba mucho Y por eso te voy a invitar Algo Lo que quieras La verdad No tengo hambre Pero tal vez Tenga usted Un objeto Que me pueda prestar Algo que me pueda ayudar A resolver un misterio En este zoológico Algún objeto Le puedo dar Salsa picante Tengo una de sobra Eso tal vez Le pueda servir Salsa picante Esperaba otra cosa Pero está bien Acepto Aquí tiene Gracias Ok Supongo que eso Se lo puedo dar Al oso A ver No Ah Le doy salsa picante A él Primero A ver A ver A ver A ver A ver Salsa picante Para que le de sed O Salsa picante Para él Para él No Es en serio Vale Aún Aún No hay mucho Por resolver A no ser que El Bueno 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 Voy a hacer otra transición Porque hay que volver A pensar otra vez Y para no aburrirlos Haré la transición En el justo momento En que resuelvo La parte que toca hacer Así que Teletransportación De Goku Eh Eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Se podía llevar uno A la jirafa? ¿Qué me estás diciendo? ¿Se podía llevar uno A la jirafa? Eso no me lo esperaba Veamos ahora ¿Qué podemos hacer Con el oso? Me había llevado esto Pero se lo voy a colocar De nuevo La jirafa aquí Obviamente Lo único que hay Oh Ya veo Por eso Esto de aquí Vale Pero con la jirafa Se le coloca Y deja El algo acá Si no estoy mal Vale Eh Tengo que volver A tomar esto Vale Tengo que volver A tomar esto Voy por agua Vale Obvio Por aquí Vamos A ver si no va a ser Ensayo de error esto Pero vamos a ver Aquí Este picante No el picante No va a ser aquí De momento Pero tengo que colocar Al mapache Así que primero Mejor tomo esto Y Hago el ritual Vamos a ver Pam 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 Ok Vale Y lo coloco acá Y el mapache Me puede volver a servir Por eso lo puedo volver a tomar Vamos Bien Pero para que Entra el mapache Perfecto Pero el mapache Para que va a entrar Ah y aquí con el mapache Solo puedo venir Y Yo hubiese dado el picante El mapache ¿Qué va a hacer? Ok No, no, no El sombrero Esto ¿Para qué bajé? Nos puede ver Dice Ok, ok, ok Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Desconectado Y ya está Va ahora bien Si eso es todo ¿Qué pasa? Bueno, averiguamos ¿Qué pasa si coloco esto aquí? ¿Aún así? ¿Y la jirafa qué? La jirafa no la puedo tomar Dejar esto activado Una vez Ya no es necesario Ok Entonces El agua tampoco sería necesario ¿O sí? Ya no Entonces cuando el oso me grite Le voy a echar Picante Lo único que Que me queda por hacer Así que Vamos a ver Picante, picante, picante Ah, rápido Bien, bien, bien ¡Eso era! Ojalá que encuentre Agua pronto Ok, rápido Aquí No le coloque agua yo Oh, oh Voy a disparar Qué raro La pistola animalizadora No funciona Pero sí la probé En la mañana Y estaba funcionando No entiendo Dice Oh, oh ¿Qué es ahora? ¿Qué fue? Menos mal que siempre traigo Mi sombrilla Para casos de emergencia O casos de emergencia El caso que bota Que bota hace creer A la No sé qué dijo Soy un genio Y nadie me va a detener Y se va Que bota Que bota ¿Qué? El malvado pingüino Siempre tiene un as bajo la manga No dejes que se salga con la suya Ok, vamos a leerlo nuevamente Ah, no Pero primero tengo que volver a hacer ¿Está conectado? Ah, no, no, no Va a venir a desconectarlo entonces Bajemos Obviamente tenemos que venir Baja Desconéctalo por favor Y hay que ver ¿Qué dice? Porque me quedé con la curiosidad ¿Qué es lo que va a decir? Vale, vale, vale Este Eh, hay que saltar los diálogos Que ya vimos Y dice ya Que no me deja saltarlo Madre mía Vale Entonces Eh Vale Ahora me va a hacer eso Ok Eh, que bota Hacer creer a las personas Que son gallinas Ja, ja El gas que bota Bueno, que raro Soy un genio Y nadie me va a detener Vale Entonces Ahora nos va Vamos a hacer caso a la pista Y dice El malvado pingüino Siempre tiene un as bajo la manga No dejes que se salga con la suya Un as bajo la manga A ver También habría que venir Y quitarle eso, ¿no? Si le quitamos el Venimos aquí primero Obvio Esto aquí Rápido El as bajo la manga No, nada, nada, nada Nada Ni esto Solo desconectar esto Nada más Bueno Si él tiene eso Le tomamos una foto O algo así Bueno, solo es de ir Enseño y error Así que Vamos a probar Y si no Vamos a tener que hacer Una transición Que El águila El águila La foto El palo Bien Uff El malvado pingüino Quedó fuera de combate Ahora destruyamos La máquina Que utilizaba Para controlar A los animales Ok Que palo Creo que tan poderoso Una hora después Oh, se lo llevaron Gracias señor Cody Jones Ha salvado mi negocio Yo pensé que él Era el pingüino Solo hago mi trabajo Señor Leonardo Y mi trabajo De resolver misterios Como los dos son chaparritos Aunque debo reconocer Que eso de hacer Creer a las personas Que son animales Me parece bastante extraño En fin Menos mal que el pingüino Ya está tras las rejas Si Y todo gracias a usted Señor Jones Uff Que cansado Bueno, debo irme Tengo muchas cosas por hacer Hasta pronto señor Jones Hasta pronto Leonardo Da Vinci No, no es Da Vinci Y buena ¿Qué dices? ¿Vieron eso? No, no es Da Vinci Gracias por ver el video.